3, 2, 1 Es el típico juego de palabras Que en teoría no dice nada El contenido por si solo habla 6 meses y ver tu pelo en Macbeth Ahora veo el tuyo rubio Esta puta mierda no tiene expresión Me llamabas Duki, me llamabas puto maricón Esto si que se convierte el karma en su máxima expresión No se porque karma, si no te he dicho nada Ahora mismo tu te callas El problema, yo es por el pelo rubio Tú por las entradas y la calva Yo por las entradas y la calva Hace 6 meses yo visiticaba Y ahora parece no tu dijiste de nada Inhalas las palabras que dijiste Al final todo es un chiste Se cuenta por si solo si habla Ya, estaría guapo Si en mitad del patrón no encuentro una trabada Te lo explico así Yo lo siento por ti Te gano y sin decir nada Es que si no dices tu nada entonces no respondo Esto es rap lo que de verdad a mi si que me cunde Tú te estás pudiendo tan solo metiendo en lo hondo Yo sabiendo que estoy en la playa y que nadie me cubre Oye, déjate tonto Te voy a explicar por qué te mato con un combo Yo me meto hasta el fondo Recuerda que Julian jamás salió del pozo Ay, ay, ya salía del pozo Pero al final algunos siempre le hicieron la broma Claro, yo te gané solo con un combo Te perdiste solo gordo Te metiste en el McDonald's Ya, y si fijo tu barba Ha pasado por la freidora Venga con tu terminación Haz tu mierda de juego de palabras Estás ahora Vale, pues entonces te la meto a pelo Y veo que ya tu pelo ha pasado ya por la fregora Porque está ya llena de lejía Y así tú mismo lejías la forma en que te folló ahora Si elijo la posición Te pongo a cuatro Te hago un misionero Que derribo hasta Argentina No te pongas aquí en la tarima Juegos de palabras Con las palabras no se juega niga No se juega niga Y esto que ves Es como entro dentro de tu ex Dentro en tu barriga Encuentro cinco rimas Las uso de guillotina Guillatina, guille Los guilles matan a su propina Tiempo Matallón Aplausos Dorado Tres, dos, uno La lleva Su unido para el copeto